Tras una labor investigativa y un trabajo articulado entre el GAULA, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ejército Nacional, fueron capturadas seis personas que serían integrantes de la banda delincuencial denominada Los Cobradores, dedicados a la extorsión de comerciantes en las comunas 3, 4 y 7 de Barranca Bermeja. Se logra la captura de seis delincuentes que formaban parte de una estructura de delincuencia común organizada de Barranca Bermeja denominada Los Cobradores. Estas seis personas venían intimidando a comerciantes, especialmente en Barranca Bermeja, en las comunas 3 y 4 y en las 7. Y a través de amenazas, de intimidación y de unas extorsiones que estaban realizando esos comerciantes para poder desarrollar su actividad económica, fueron capturados, sacados de circulación, puestos de disposición de la Fiscalía. El comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, aseguró que se investiga si estas personas estarían involucradas en hechos relacionados con homicidio, hurto agravado y tráfico de armas de fuego. El alcalde distrital, Alfonso Eljacha, aseguró que se continúa trabajando en contra de la delincuencia. Nosotros estaremos enfrentando a la delincuencia, tenemos decenas y decenas de acciones que van en contra de ellos, siendo muy importantes, recuerden, pago de recompensas, está siendo efectivo, estamos llegando a cualquier lugar donde se estén escondiendo porque lo que buscamos es la paz, la tranquilidad, la convivencia de todos los barranqueños y barranqueñas. Los hombres fueron presentados ante un juez de la República, quien les ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario.